¡Suscríbete! ¡Buenos días y bienvenidos a la transmisión de la carrera infantil IPN11K 2019 del Instituto Politécnico Nacional! ¡Sí! ¡Así es! ¡Todo está listo para este magno evento deportivo! Y la verdad, tengo que decirles que admiro mucho la dedicación de todos los corredores. Espero que la pasen súper bien en la carrera y sea una gran experiencia para ustedes. Pues bueno, ya ese es el grupo del siguiente hit. ¡Ay! ¡Pues qué les parece si damos la salida! ¡Muy bien! ¡Y en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y vámonos con el siguiente hit! De los 500 metros, ahí vienen los niños a toda velocidad. Teniendo la primera curva cuando ahí vemos un pequeño competidor que rápidamente lo están asistiendo. Pero sigue la competencia. Una velocidad extraordinaria la de este muchachito con el número 191 que está corriendo en la primera posición ya tomando la segunda curva. Y vemos cómo la zancada es extraordinaria. La zancada y la posición, ¿sí te diste cuenta de la posición? Porque va prácticamente como que manteniendo ese ritmo, ¿verdad? Ahora ya está bajando un poco su velocidad y el segundo competidor está muy cerca de alcanzarlo. ¡Exacto! Pero en la segunda curva vemos el grupo de niños que están haciendo todo por llegar a la meta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el 233! Es el que se está acercando al 191. Se están ahí disputando la primera posición. Y empiezan a hacer una estrategia muy buena a los dos. Vamos a ver quién pone el ritmo de la carrera. ¡Opa! ¡Acaba de rebasarlo! Sí, estos dos son unos profesionales ya en el atletismo, se les nota la experiencia, se les nota que han competido en otras justas deportivas porque ahí van marcando el ritmo de la carrera. No están desgastándose totalmente. Exacto. Van a ver los últimos metros, cómo van a despegar, ¿eh? También se mueve su postura corporal, ¿no crees, José? Tienen una forma en la que mueven su cuerpo que te puedes dar cuenta que tienen tiempo entrenando. Ahora sí, viene el cierre. Vamos a ver quién se lleva la primera posición. Y ahí vemos que está cerrando con todo. Empieza a acelerar, sí. Parece que es el número 233 el que se lleva el primer lugar. Oye, pero no había el tiempo. ¿Tú lo viste? No, no lo vi. No lo vi, pero muy buena carrera. Muy contentos, José. Como verás, hay muy buen ambiente aquí en la grada a pesar de que el sol ya está pegando un poquito fuerte. Pero bueno, estoy aquí con uno de nuestros participantes. ¿Cómo te llamas? Yo, Tonali. Tonali. Oye, ¿qué categoría corriste? Eh, 300 metros. Muy bien, una porra para él, por favor. Oye, Tonali, ¿cómo te preparaste? Me preparé muy bien para correr. ¿Qué hiciste para correr? Es que como entrené cuando iba llegando. Oh, o sea que desde temprano, ¿verdad? Sí. Señor, ¿usted cómo se llama? Yo lo preparé de la escuela a la casa que vivimos a 300 metros. Ah, muy bien. ¿Y qué opinan de este tipo? ¿Y qué opinan? ¿Y qué opinan de este tipo?